Hola amigos, bienvenidos a una nueva clase de química. En esta oportunidad veremos el tema de óxidos ácidos, también conocidos como anídridos. Mi nombre es José y comenzamos. ¿Qué son los óxidos ácidos? Son compuestos que se forman a partir de la combinación de no metal con el oxígeno. Como vemos a continuación, su ecuación de obtención es combinando no metal con oxígeno. Se forma el óxido ácido, también conocido como anídrido. Y en la nomenclatura tradicional estos compuestos se nombran con la palabra anídrido y luego le sigue el nombre del no metal con el sufijo o terminación oso para señalar la menor valencia o la terminación ico para la mayor. A modo de ejemplo, el nitrógeno tiene valencia 3 y 5. Nosotros decimos anídrido nitroso para indicar la menor, que sería la 3. Anídrido nítrico para señalar la mayor, que sería la 5. Ahora, ¿qué pasa cuando el no metal tiene cuatro valencias? Por ejemplo, el bromo es un elemento que tiene valencias más 1, 3, 5 y 7. Estos son los estados de oxidación, la valencia sería 1, 3, 5 y 7. Cuando tiene cuatro números de valencias, nosotros empleamos el siguiente cuadro en el cual dice el prefijo, que es lo que antecede al nombre y sufijo y la terminación. Cuando trabaja con la valencia 1, nosotros utilizamos el prefijo hipo y la terminación oso. Cuando es con la valencia 3, usamos la terminación oso. Cuando es con la valencia 5, es la terminación ico. Y cuando es la 7, nosotros utilizamos el prefijo per y la terminación ico. A modo de ejemplo, si decimos anídrido hipobromoso, hipo sería el prefijo, oso sería el sufijo o terminación. En este caso, hipobromoso hace referencia a que el bromo está trabajando con la valencia 1. Ahora, nos vamos a concentrar principalmente en estas primeras diapositivas en la ecuación química. En la ecuación química, nosotros vimos que para obtener estos compuestos, hacemos reaccionar no metal, no oxígeno, para que se forme el anídrido. Y tenemos que tener algo en cuenta muy importante, que es la atomicidad de los elementos. Algunos no metales, como por ejemplo el nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, iodo, bromo, son elementos que cuando nosotros escribimos de este lado de la ecuación química, se escriben con su índice 2, que es la atomicidad. ¿Por qué? Porque se encuentran en la naturaleza como moléculas diatómicas. Entonces, acá de este lado tiene que ir con su índice 2. Por su lado, el fósforo es tetratómico, el azufre es octatómico. En el caso del azufre que tiene atomicidad 8, cuando se escribe en la ecuación química, no se escribe el subíndice 8, está directamente, se escribe el símbolo solo. Vamos a abordar un ejemplo acá. Nosotros queremos escribir la ecuación del anidrio nítrico. Para obtener el anidrio nítrico, tendremos que hacer reacciones nitrógeno con oxígeno. Recordemos que el nitrógeno, si lo buscamos en la tabla, su símbolo es la N, entonces colocamos nitrógeno. Recordemos que dijimos que hay que tener en cuenta siempre la atomicidad. Los elementos, los no metales que van a escribirse de este lado de la ecuación, hay que tener en cuenta su atomicidad. En el caso del nitrógeno, tiene atomicidad 2, entonces acá tendría que ir con su índice 2. Este 2 no tiene nada que ver con las valencias, ya vamos a ver ahí en continuación la valencia del nitrógeno, no tiene nada que ver con las valencias, sino en una forma de escribir. Más oxígeno, se forma el compuesto, para formar el anidrio tenemos que juntar nitrógeno con oxígeno, y ahora sí, vamos a la tabla, buscamos las valencias del nitrógeno, y su valencia son 3 más 3 más 5. La terminación Ico hace referencia a la mayor, entonces oso sería, si fuese con la valencia 3, en este caso Ico es la valencia 5, la mayor, entonces nitrógeno colocamos 5, oxígeno con 2, procedemos a hacer el intercambio, el cruce, una vez que tenemos intercambiado las valencias, ya tenemos formado el compuesto, y algo muy importante que nos estaría faltando acá es que todas las ecuaciones químicas deben estar igualadas. ¿Qué significa esto? que de un lado tenga la misma cantidad de átomos que del otro lado, por ejemplo acá tengo 5 oxígeno, mientras que de este otro lado tengo 2 nada más, por lo tanto acá tendremos que igualar los oxígenos, como regla les sugiero, siempre que tengan números impares de oxígeno, vamos a colocar un coeficiente 2 delante, entonces en este caso tengo 5, número impar, vamos a colocar un coeficiente 2 delante, ese 2 multiplica los numeritos de ajo, entonces nosotros decimos, antes tenía 5 oxígeno, este 2 multiplica 5 por 2, 10, 10 oxígeno de este lado, de este otro lado tengo 2, por lo tanto acá colocamos un 5. Vamos a ver qué sucede con el nitrógeno, fíjense que el nitrógeno son 2, acá este 2 multiplica, entonces son 2 por 2, 4, acá tengo 2, entonces de este otro lado multiplicamos por 2 y de esa manera tenemos la ecuación ya igualada. Veremos otro ejemplo, en este caso quiero obtener el anidrocloroso, cloroso proviene de cloro, por lo tanto para obtener su ecuación tendríamos que hacer reaccionar cloro con oxígeno, busco en la tablita el cloro, su símbolo es CL, entonces colocamos acá cloro y recuerden, siempre vamos a tener en cuenta la atomicidad, en el caso del cloro vimos que su atomicidad es 2, entonces su índice 2, más oxígeno, ahí bollamos para que no nos confundamos, guión y recuerden de este lado se combinan los dos elementos, cloro con oxígeno y procedemos a colocar las valencias correspondientes. En el caso del cloro tiene valencia 1, 3, 5 y 7, como vimos cuando tenía 4 valencias, empleamos el siguiente cuadro donde es hipo, cuando es con la valencia 1 y el terminación oso y cuando es con 7, pico, entonces en este caso solamente tiene la terminación oso, significa que va a actuar con la valencia 3, entonces acá el cloro va a actuar con la valencia 3, ya está colocado acá el oxígeno con valencia 2 y procedemos a cruzar, a hacer el intercambio, como vimos también para los óxidos y de esta manera ya queda formado el compuesto, de igual manera tenemos que igualar esta ecuación, dijimos como regla, cada vez que tenga el número impar de oxígeno acá, vamos a colocar un coeficiente 2 delante, ese 2 multiplica, entonces decimos 3 oxígeno por 2 son 6, acá son 2, acá tendremos que multiplicar por 3 para que 3 por 2 sean 6, el cloro son 2, ese 2 multiplica, serían 2 por 2 son 4, acá tenemos 2, entonces colocamos un 2 delante. Veamos otro ejemplo del mismo elemento, pero en este caso dice anillo perclórico, hacemos reacción a nuevamente cloro con oxígeno, colocamos cloro 2 más oxígeno, guión, juntamos los dos elementos y lo que va a cambiar es la valencia, fíjense que dice perclórico, comienza con per y termina con hico, es con la valencia 7, oxígeno con 2, hacemos el cruce, intercambio y ahora a continuación vamos a colocar, recuerden que para igualar, si tengo un número impar, coloco un 2, sería 7 oxígeno por 2 son 14, mientras que este otro lado tengo 2 para que me dé 14 por cuánto multiplico, por 7, entonces de esta manera ya tenemos los oxígenos iguales, faltaría el cloro que son 2 por 2, 4, acá tengo 2, tendrían que multiplicar por 2 y de esa manera ya tenemos la ecuación del anídrido perclórico. Otro ejemplo, vamos a ver el anídrido carbónico, su ecuación de obtención, tendríamos que hacer reaccionar carbono con oxígeno, el carbono es un elemento que tiene símbolo C, sería carbono más oxígeno 2, guión, juntamos carbono con oxígeno y a continuación vemos las valencias del carbono, son 2 y 4, esto oxígeno es más 2 más 4, entonces nosotros como es carbónico, ico, utilizamos la valencia 4. En las tablas antiguas aparecía solamente la valencia 4, es la que se utiliza. Entonces vamos a cruzar hacia el intercambio y ahora a continuación, cada vez que tenga números pares, como me dice ahí, voy a proceder a simplificar, entonces simplifico acá, quedaría 1 y 2 y recuerden que el subíndice 1 no se escribe en la fórmula, entonces nos quedaría de esta manera el compuesto. Entonces fíjense acá que tengo un carbono y un carbono, 2 oxígeno y 2 oxígeno, en este caso particular no es necesario igualar, ya que está igualada la ecuación. Vamos a hacer ahora el anillo sulfúrico, sulfúrico proviene de azufre, entonces tenemos que hacer, combinar azufre con oxígeno, el azufre si vamos a la tabla vemos que es un símbolo de la S, dijimos que era octoatómico, pero cuando escribimos la ecuación solamente va el símbolo solo, sería azufre más oxígeno, guión, juntamos azufre con oxígeno y vemos la tabla, las valencias son 2, 4 y 6, algo muy importantísimo que el azufre cada vez que se junte con el oxígeno no puede utilizar la valencia de octa, entonces queda disponible solamente la 4 y la 6. Al quedarme 2 valencias disponibles, recuerden que sería oso la menor y con la mayor, en este caso sulfúrico y con actuaría con la mayor valencia que sería la 6, entonces colocamos 6, oxígeno con 2, procedemos a hacer el intercambio y cruce y de la misma manera como son pares, acá simplificamos y nos quedaría 1 y 3, entonces de esta manera ya que tenemos la fórmula, recuerden que el suíndice 1 no se escribe, por lo tanto acá lo escribimos de esta manera y para igualar, recuerden acá tengo un número impar de oxígeno, colocamos un coeficiente 2, sería 3 oxígeno por 2 son 6, acá son 2, tendríamos que multiplicar por 3 y en el caso del azufre tengo 2 azufres porque acá es 1, por 2 es 2, acá tengo solamente 1, por lo tanto multiplicando por 2 ya tendríamos iguales las cantidades de azufre, de esa manera ya tendríamos igualada esta ecuación. Ahora para ir terminando vamos a abordar el tema de las nomenclaturas, acá tengo fórmula y acá tengo la nomenclatura tradicional de lo que nosotros estuvimos practicando recién, fíjense acá el cloro con 2, ese 2 corresponde al oxígeno que nosotros colocamos arriba y cruzamos, entonces está trabajando con la valencia 1, sería aníbrido hipocloroso en la nomenclatura tradicional que es la que estuvimos practicando. En el caso de la nomenclatura stock, fíjense nosotros decimos directamente óxido de, el nombre del no metal y entre paréntesis el número romano la valencia con la que está actuando, entonces ahí sería óxido de cloro 1. Y en el caso de la nomenclatura IUPAC nosotros vamos a decir la cantidad de oxígeno que tenemos, en este caso tengo un solo oxígeno, monóxido de, como son 2 cloro ahí, de dicloro, entonces de esa manera se nombra este compuesto en la nomenclatura IUPAC. En el caso de este otro compuesto, al ser un no metal con oxígeno, sería aníbrido, el fósforo es un elemento que tiene valencia 3 y 5, entonces el fósforo, la valencia 5, está cruzada, acá intercambiada, entonces sería su nombre, aníbrido fósfórico, porque está actuando con la mayor valencia, con la 5. En el caso de la nomenclatura stock, su nombre sería óxido de fósforo 5, en la nomenclatura IUPAC sería pentóxido, porque son 5 oxígenos, pentóxido de difósforo, son 2 fósforo, difósforo. Y en el caso del último compuesto, como el que estuvimos practicando recién, fíjense, si no aparece nada acá, supuestamente el 2 del oxígeno está simplificado, ¿con qué numerito acá? Con un 6. Y el azufre vimos que tenía 2, 4 y 6, acá en este caso está actuando con la 6, la mayor de todas sería sulfúrico, ¿está? Entonces aníbrido sulfúrico sería su nombre, ICO, porque es cola mayor, y en el caso de la nomenclatura stock sería óxido de azufre 6, y en el caso de la nomenclatura IUPAC, trióxido de azufre. De esa manera se nombra este compuesto, y con esto estamos terminando, espero que les haya sido útil el video, si les gustó me dan un like, pueden hacer comentarios, sugerencias, si tienen alguna pregunta o alguna cuestión que no quedó, me hacen llegar la preguntita en la casilla de comentarios, y pueden suscribirse para recibir notificaciones en los próximos temas que estemos subiendo. Muy bien, nos vemos, suerte en los estudios gente, suerte.